Bueno, nos encontramos en el barrio San Isidro, vamos a escuchar palabras de los vecinos. Bueno, lo sorprendió la tormenta ayer fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, mucha piedra, chica, pero mucha, y mucho tiempo. ¿Agua? También, sí, las dos cosas juntas. ¿Viento también por momentos? Sí, sí, sí. Nos decía que lo sorprendió la piedra en cuanto a lo que tiene que ver con mucha cantidad en poco tiempo. Sí, sí, la verdad que se juntó muchísimo, había como montañitas de piedra, fue brava. Fue complicada por lo que nos decían, ¿no? Digo, ¿te acordás de una tormenta granicera así? No, la verdad que hace mucho que no se veía. Nos decías de ruido, los perros ladraban mucho. Sí, sí, mis perras estaban como locas. Bien. Digo, sorprende, estos factores climáticos están de golpe, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y más que todavía no es ni verano, es muy temprano la cosa para tormenta. Sí, complicado el tema, porque decíamos, mucha piedra, mucha agua, pero sobre todo en corto tiempo, que eso es lo que hace mucho daño también. Claro, claro. Imaginate que para la zona, la productividad y todo eso, hace daño. ¿La vivienda ha sufrido algún tipo de daño? Mira, la mía no. No sé los vecinos, pero la mía no, por suerte. Comentario de los vecinos aquí, están todos limpiando, vemos sorprendidos por esta tormenta. Sí, sí, las hojas y todo lo que ha caído de los árboles, estamos limpiando casi todo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. ¿Todo esto fue la tormenta de anoche? Sí, todo. Complicado. La verdad que sí. ¿Cómo fue? Hablan los vecinos de mucha piedra chiquita, pero en gran cantidad y en corto plazo. ¿Fue así? Sí, sí, así fue. Sí, mucha, mucha, mucha piedra. Intenso, digamos. ¿Lo sorprendió? Bastante, sí. ¿Lluvia? ¿Agua? Mucha, mucha, mucha agua. Nos decían también que muchos ruidos, en realidad viento también. Sí, no, el viento sí, la piedra, bueno, a la vista está. Sí, estamos haciendo recorrida aquí por los barrios y vemos, ¿no? Digo, cómo ha quedado todo. Sí, no, un desastre, un desastre. Bueno, los árboles, las plantas se recuperan, las zonas cultivadas es la tristeza. Ese es el gran problema, otra vez afectada a la zona propia. Y lo que no se llevó la helada, terminó la piedra, desgraciadamente. Perdón, digo, ¿calles anegadas o ningún tipo de problema con eso? Y acá se nos complicó con el tema que están arreglando las cloacas. Entonces quedó la tierra suelta y, bueno, greda y demás, que no terminaron porque, bueno, seguramente la hora no. Pero, digo, sorprendido, eso es lo que decíamos, ¿no? Y mucha cantidad de piedra en poco tiempo. Sí, mucha. Vamos a ser reiterativos en esto. Sí, sí, mucha cantidad. Muy, muy intenso en poco tiempo, sí, totalmente. Y agua, ni hablar, muchísimo. ¿Sorprendido que tan rápido ya comiencen estos factores climáticos? Y a esta altura, en noviembre, sí, sí. Generalmente es diciembre, enero, tal vez febrero, pero noviembre, sí. Bien. Entonces... No hay nada, sorprendido a todo el mundo. Bien, entonces, sorprendidos por estos factores climáticos, ¿sabes si ha producido algún tipo de daño en alguna vivienda, ha hablado con los vecinos? No, no, no. Por acá, no. No, no, no. No he sabido de nadie, al menos no. Acá en esta cuadra. Bueno. ¿Piedra, mucha? Mucho, mucha cantidad. ¿Agua, mucho y viento? Mucho. No, y el viento, sí. Sí, la intensidad, es la intensidad lo que ha causado todo esto. Gracias. Gracias.